¿Se te han presentado inconvenientes a la hora de leer instrumentos piede rey o vernier con expresiones de hasta 0.02 milímetros? ¿O se te han presentado inconvenientes para leer instrumentos vernier o piede rey con expresiones de hasta una milésima? Pues no sufras más, quédate hasta el final de este video y aprende cómo interpretar estas dos lecturas distintas en este mismo instrumento. Así que no perdamos más tiempo, sino que iniciemos. Como podemos ver, contamos con un instrumento piede rey, como ya lo conocen, como ya lo hemos visto. También conocido como vernier, calibre, calibrador, entre otros nombres, dependiendo la ubicación en la que tú te encuentres. Vamos a recordar con sus aspectos técnicos, ¿sí? Como cuál es su regla fija, su regla móvil, cuáles son sus mordazas para mediciones externas, que son como las mediciones que podemos tomar con las mordazas grandes, las de mediciones internas, que son las de las mordazas pequeñas, y las de medir profundidades, que es nuestro vástago que sale en la parte inferior o trasera de nuestro pie de rey. Comencemos con lo más simple, la regla fija. En la regla fija, como podemos ver, tenemos una serie de divisiones, y estas están marcadas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas divisiones son en centímetros, ¿listo? Tenemos unas subdivisiones que marcan entre número y número. Estas subdivisiones equivalen a milímetros, ¿qué quiere decir? Que entre cada número van a haber 10 milímetros. Cada línea de la regla fija, cada línea de la que podemos ver acá, entre 0 y la primera línea, es 1 milímetro. Entre 0 y la línea más larguita, antes del número, equivale a 5 milímetros, porque es la quinta línea. Y así sucesivamente. Otro aspecto que podemos tener es que, en la regla móvil, o en nuestro nonio, como es que realmente se conoce, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a poder ver también, que este está dividido en otras 10 partes iguales, pero estas ya no son centímetros, ¿bien? Cada una de estas partes equivale a una décima de milímetro, es decir, el milímetro se divide en 10, y cada una de las que tenemos abajo, equivale a una de esas décimas. Sin embargo, estas están divididas en 5 partes. Entonces, una décima, es decir, 0.10 dividido en 5, nos va a equivaler a 0.02 milímetros. Vamos a profundizar más en detalle. Como podemos ver, si hacemos coincidir la primera línea, está la línea del 0, y si hacemos coincidir la primera línea de nuestro nonio con una de las líneas de nuestra regla fija, podremos ver que esta nos va a dar que equivale a una décima de milímetro, es decir, 0.10. Si casamos la segunda, obviamente nos va a marcar 0.20, 0.20 o 0.2 milímetros. Pero bien, acá lo importante es aprender a identificar estas líneas intermedias entre las décimas. Entonces, si casamos nuestra primera línea, nos va a dar 0.02. Ahora, ¿por qué empleamos que si casamos, es decir, que si coinciden nuestras líneas? Bien, resulta que, cuando usted está tomando una medida con el instrumento, y este, no le cumple con coincidir exactamente con las líneas, entonces ahí es donde uno empieza a mirar cuál línea es la que le está casando. Como por ejemplo, en este momento, nuestra línea de 0.0 no coincide. ¿Sí? Nuestra línea de 0.0 no coincide. Por lo tanto, toca buscar la línea que coincida para poder determinar la medida. Entonces, como nos coincide la primera línea de nuestra regla móvil o de nuestro nonio, pues la medida es de 0.02. Vamos a tomar, por ejemplo, que tomamos una medida como esta. ¿Sí? A simple rasgo, podemos ver que tenemos más de 5 milímetros, pero menos de 6. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar nuestro nonio para poder determinar qué medida es la que se está tomando. ¿Bien? Ahora, una cosa que tenemos que tener muy claro es que la medida se toma con el 0 del nonio y no con el corte del acero del instrumento. ¿Listo? Ahora, una vez hayamos determinado cuántos milímetros lleva esta medición, tenemos que acercarnos para poder determinar exactamente a cuánto equivale. Podemos ver que el simulador nos va a llevar precisamente al punto donde coincide la línea. En este caso, podemos ver que nos coincide la línea número 9. por lo tanto, nos va a dar 5.9 o 5.90 milímetros. ¿Bien? Vamos a tomar otra medida y podemos ver que tiene 9 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros antes de nuestro nonio, pero no alcanzamos el 10. Entonces, ¿qué medida es? Debemos de acercarnos para poder determinar cuál es la medida que nos está casando en este momento. Y como podemos ver, nos está casando la línea número 5 de nuestro nonio. por lo tanto, la medida es de 9.5 milímetros o 9.50 milímetros. ¿Listo? De cualquiera de las dos formas está bien dicho. Ahora, vámonos por acá a tomar una medida un poquito más retiradita. Entonces, como podemos ver acá, ya pasamos los 3 centímetros, es decir, los 30 milímetros, ya pasamos 5 más, es decir, 35 milímetros y ahora toca mirar cuál es la que coincide. Entonces, nos acercamos y podemos ver que la línea que coincide es la línea anterior al 8 de nuestro nonio. Es decir, tenemos 7 décimas o .70, .72, 74, 76, 78. Esto quiere decir que tenemos 35.78 milímetros. como podemos ver. Entonces, el 35 sale de los milímetros de nuestra regla fija con respecto al 0 de nuestro nonio. Y el .78 o .78 sale es de la cantidad de centésimas, porque estos son centésimas, que se encuentran marcadas en nuestro nonio, de la línea que coincide. Ahora haremos otro ejercicio que nos va a poner en práctica este tipo de mediciones. Entonces, tenemos 10, 15, 16, 17 milímetros y nos tenemos que acercar para poder encontrar la otra. Que en este caso tenemos que coincide la .62. Por ese mismo motivo, la medición es 17 milímetros coma 62. Es decir, 17 milímetros 62 centésimas. De esta manera podemos interpretar la medida que estamos tomando con nuestro instrumento. Entonces, recordemos, primero medimos los milímetros que están ubicados en nuestra regla fija. Bien, posterior a eso pasamos a buscar las décimas que son los números enteros grandes que hay en nuestro nonio y luego pasamos a buscar las centésimas que van de 0.02 en 0.02 es decir, van de 2 en 2 centésimas de milímetro de línea en línea y solamente debemos contar. Bien, como pueden ver es bastante sencillo. Esta lectura que acabamos de hacer es lo que normalmente aparece en la parte de abajo de nuestro instrumento. ¿Sí? Ahora vamos a buscar qué es lo que aparece en la parte de arriba, es decir, las pulgadas. Pero en este caso las vamos a ver en milésimas de pulgada. Así que si tú no sabes leer este instrumento pon mucha atención porque esto es demasiado fácil, demasiado sencillo. Pero antes de eso te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video si aún no lo has hecho. recuerda que Mecánica Industrial está para enseñarte y para ayudarte. Si llegas a tener alguna inquietud no olvides que puedes escribirla en los comentarios que con mucho gusto haremos el deber de contestarla. Las pulgadas en esta expresión de milésimas de pulgada es decir, con una expresión máxima, una resolución de 0.001 pulgadas es decir, una pulgada dividida en mil partes es demasiado sencilla realmente. Tenemos que empezar porque la pulgada se divide en 10. ¿Cuál es la pulgada en nuestra regla fija? La pulgada en nuestra regla fija son los números grandes como tenemos el 1, el 2 y el 3. ¿Bien? Ahora, como puede ver cada pulgada está dividida en 10 partes iguales. Entonces, podemos ver que la primera pulgada está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como está marcado. ¿Bien? ¿A qué equivale esta división? Hay que tener claro que la pulgada está dividida en mil partes. ¿Bien? Pero, en nuestra regla fija la vamos a encontrar de 100 en 100. Es decir, el número 1 de la subdivisión de la pulgada equivale a 100, el número 2 a 200, el número 3 a 300 y así sucesivamente hasta llegar al 1 de la pulgada que equivale a 1000. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que entre cada 100 y 100 y 100 van a haber 4 divisiones. Es decir, vamos a dividir 100 en 4 partes. Serían 25. ¿25 qué? 25 milésimas de pulgada. Entonces, serían 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300. Y así sucesivamente hasta llegar a las 1000. es decir, esta regla está marcada de 25 en 25 milésimas de pulgada. Se remarca cada 100 y cada pulgada. Ahora, vamos a hacer un par de lecturas hasta este punto, de 25 en 25. Si ubicamos nuestro instrumento en 0 del nonio que es con el que se mide, es decir, no vamos a medir con el corte de la 0, sino que vamos a medir es con el 0 de nuestro nonio. Entonces, si encontramos que nos coincide el 0 de nuestro nonio con el 5 de la regla fija, sabemos que son 500 milésimas de pulgada. Bien, si el valor que nos coincide es del 7 y dos líneas más, sabemos que el 7 equivale a 700 y cada línea 25. Entonces, 700 más 50 serían 750 y esa es la medida que nos está arrojando el instrumento. Ahora, vamos a empeñarnos a poder leer la máxima resolución de nuestro instrumento, que no son 25 milésimas de pulgada, sino una milésima de pulgada. ¿Cómo se saca esta medida? Bien, nos vamos a acercar para poder ver mejor la interpretación de este instrumento. Como podemos ver, en este momento coincide 0 con 0. Recuerden que siempre el instrumento debe coincidir 0 con 0 y que las medidas cuando son exactas deben de coincidir con el 0. En dado caso de que alguna medida no coincida con el 0, que es como está pasando en este momento, entonces se actuará de la siguiente forma. Se va a contar cuánto hay del 0 del nonio para atrás. Entonces, del 0 del nonio para atrás podemos ver que hay 3 espacios de 25 milésimas. Es decir, tenemos 75 milésimas de pulgadas hasta el tercer espacio. Pero como el 0 quedó entre el espacio de las 75 milésimas y las 100, entonces vamos a determinar a cuánto equivale. Para eso nos vamos a ir al nonio. Como pueden ver, cada espacio son 25 milésimas y el nonio está dividido en 25. Es decir, el nonio divide cada espacio de esos en 25 espacios más. ¿Y cómo sabemos cuál es la medida? Pues buscando cuál es la línea que nos coincide. En este caso podemos determinar que la línea número 19 es la línea que mejor coincide. Entonces, ¿qué hacemos? Esos 19 le sumamos al valor que tenemos anteriormente. ¿Y cuál es ese valor? El valor es 75. 75 más 19 son 94. Y como podemos ver, tenemos una medida de 94 milésimas de pulgada. Ahora nos desplazaremos hacia otro punto para tomar otro valor de medida. Entonces, como podemos ver, antes de él ya tenemos 600 milésimas de pulgada. ¿Por qué 600? Porque ya pasamos el número 6, ¿sí? El número grande que es el número 6 y sabemos que esos van de 100 en 100. Entonces, serían 600 milésimas de pulgada. Acercándonos, podemos ver que no coincide con la 625. Entonces, la pregunta es ¿cuánto equivale? si nos acercamos bien fijamente, podemos ver que coincide con el número 21 de nuestro nonio para un total de 621 milésimas de pulgada. Bien, ahora, otra medida es en este punto. ¿Cómo se lee esta medida? Como ya pasamos el entero y ya pasamos la pulgada, entonces, vamos a tener 1000, 1100, 1200, 1300 y 1400, ¿sí? No se va a decir una pulgada y 400 milésimas de pulgada. No, se va a decir 1400 o 1.4 pulgadas. Entonces, si nos ponemos a detallar, tampoco nos coincide el cero con el cuatro. Entonces, esas 1400 que ya tenemos, ¿cuánto toca sumarle? Buscando el número que coincide, podemos ver que el número 11 es el que coincide perfectamente y tendríamos 1411 milésimas de pulgada. Como pueden ver, es demasiado sencillo interpretar a este instrumento. Hay que tener en cuenta las siguientes reglas, el repaso que vamos a hacer. Primero, se identifica si ha pasado o no las pulgadas. Bien, si está dentro de las pulgadas, sabemos que cada línea grande, cada número que hay entre cada pulgada equivalen a 100 milésimas de pulgada y cada línea que subdivide las 100 milésimas de pulgada está en 25 milésimas de pulgada y esas 25 milésimas de pulgada son divididas por el nonio el cual divide ese espacio de 25 milésimas en 25 espacios. ¿Cómo determinamos cuál es la medida? se determina es con la línea que coincida de nuestro nonio con la regla fija y así de fácil se lee este instrumento. Así que pues, no les quito más tiempo, muchas gracias por su atención, espero que este video les sea de mucha utilidad, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que esta les avisen cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden también que pueden escribirnos a su correo 100reinstrucciones arroba gmail.com en el cual podrán solicitar clases personalizadas, asesorías y mucho más. Recuerden también que el objetivo de este increíble canal es llevar el conocimiento cada vez a más personas y de la mejor forma, así que pedimos tu colaboración para que nos regales ese me gusta, esa suscripción y compartas este video con aquellos que tú crees que lo necesiten. Muchas gracias por tu atención y chau chau.